El día de ayer hemos visto imágenes de mujeres, madres, esposas, hijos, protestando afuera del Ministerio Público por la vida de sus familiares que son presos o internos. Y hemos visto también el uso de la fuerza de la policía para reprimir esta protesta bajo el entendido de que estamos en un estado de emergencia. Sobre este punto es necesario que conozcamos dos cosas importantes sobre la situación de la vida en las cárceles durante la pandemia. Lo primero que tenemos que saber y tenemos que recordar es que en las cárceles del Perú no solamente hay presos, no solamente hay internos, también hay trabajadores penitenciarios. Más de 11.000 trabajadores penitenciarios en todo el país. ¿Y qué es lo que está pasando con estos trabajadores que viven y cuidan las cárceles del Perú? Lo que está pasando es que también se están infectando de COVID-19. ¿Y por qué está ocurriendo esta infección? Por las mismas condiciones de hacinamiento, por la falta de condiciones ambientales, por la falta de equipos de bioseguridad y de protección para estos trabajadores. De acuerdo a declaraciones del ministro, habría más de 600 trabajadores penitenciarios infectados de COVID-19. Para muestra lo que ha ocurrido con el establecimiento penitenciario de Lima, la cárceleta de Lima ubicada en los sótanos del Ministerio Público de la Avenida Bancay. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Más de 40 trabajadores se han infectado de COVID-19 de acuerdo a la denuncia que han presentado ellos mismos ante el director del INPE. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí en esa cárceleta? Desde fines de febrero se han presentado síntomas. Ellos han notificado oportunamente pidiendo protocolos de sanitarios, atención médica especializada. Sin embargo, la respuesta fue la indiferencia. Y entonces el resultado fue que se infectaron presos y también trabajadores penitenciarios de un centro que alberga aproximadamente 140 internos de prisión preventiva o extraditados. Es posible que de ahí hayan salido como un foco a otros penales, otras personas infectadas y el virus se haya distribuido de esa manera. Esos trabajadores penitenciarios hoy están pidiendo que si deben volver al trabajo una vez que estén recuperados, se les haga pruebas médicas, se les haga protocolos de retorno adecuados y sobre todas las cosas, que no vuelvan al mismo lugar hacinado, al mismo lugar sin luz, ubicado al lado de pozos sépticos que los hayan infectado en primer lugar. Esos trabajadores hoy día no pueden ser obligados a volver a las condiciones de trabajo por las cuales fueron infectados en primer lugar. Segunda cosa que hay que saber sobre la situación de las cárceles en el Perú. Uno puede estar muy en contra de los presos, puede estar muy molesto con los delitos que comitieron, pero no le puede quitar el derecho a las madres, a los esposos o los hijos de ver a sus familiares con vida, de ver a sus familiares sanos. Pueden estar muy presos, pero nadie los ha condenado a muerte. Y esas personas que están protestando fuera del ministerio público tienen el derecho a defender la vida de sus familiares y también tienen el derecho a no ser abusados por la policía. El uso de la fuerza policial siempre tiene que ser necesaria y proporcional. Y lo que hemos visto ayer, policías atacando ancianas, no lo es. El Estado sabe bien sus obligaciones internacionales respecto de las personas que están en las cárceles, personas que están bajo la custodia del Estado. Pero el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se han lavado las manos y no están implementando medidas urgentes para atender la vida de los internos, pero también la vida de los trabajadores y los derechos de los familiares que están alrededor de estas cárceles. La pandemia no puede ser una excusa para violar derechos humanos de las personas bajo custodia del Estado. Esta es una explicación paraguaica. Yo soy José Sandaña, abogado de Derechos Humanos y he hablado sobre la situación de las cárceles durante la pandemia.